7 de la mañana con 45 minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Xavi Ayala. Y es momento de entrevistas, entrevistas que usted no se puede perder con relación a la información que le vamos a mostrar, porque está con nosotros inmediatamente a quien lo saludamos, a Pavel Salinas, él es jefe de la unidad operativa de la entidad ejecutora de la conversión a gas natural vehicular, porque se viene un programa muy interesante y también conociendo lo que son las estadísticas y cómo va la conversión, cuántos vehículos hasta la fecha han implementado este mecanismo en sus automóviles. Los saludamos. Señor Pavel, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. Hola, muy buenos días Edison. Estamos aquí para dar buenas noticias en cuanto a la conversión de vehículos a GNV. Bueno, muchas personas han decidido optar con relación a pasar sus vehículos del combustible normal a lo que es el gas natural, pero observamos de cuánto ha sido, cuántos vehículos hasta la fecha a nivel nacional han hecho este tipo de conversión. Le comento que hasta la fecha tenemos más de 1.500 vehículos convertidos con la tecnología de inyección secuencial y estamos alcanzando más o menos a unos 4.000 vehículos entre conversiones con inyección secuencial y con equipos de aspirado natural. Bueno, y se viene efectivamente un programa muy interesante. Si nos puedes explicar un poco acerca de lo que se viene para lograr y conseguir que más vehículos, tengo entendido, pues puedan implementar este mecanismo en su vehículo. Claro que sí. En esta gestión se ha implementado desde el mes de mayo la conversión con equipos de inyección secuencial. Estos equipos son de última generación, son los que comúnmente se conocen como equipos de quinta generación, que tienen muy buena acogida por el sector del transporte público y del sector privado. Pavel, bueno, no tengo mucho conocimiento en cuanto a los vehículos, pero sí a veces se escucha los mitos, los rumores. Muchos dicen que no es bueno convertir o implementar a GENEVE lo que es los vehículos porque según pierden fuerza. ¿Qué de tan cierto hay esto? ¿Cuáles son realmente los beneficios más allá de cuidar también lo que es el medio ambiente? Claro que sí. Yo le puedo decir que Bolivia ya viene efectuando conversiones a vehículos más de 10 años. Esto demuestra que ya tenemos mucha experiencia en la instalación de estos equipos, por lo cual los mitos ya no tendrían que existir. Tal vez al principio cuando se estaba implementando la conversión, existían estos mitos porque tal vez existían talleres o personas que instalaban estos equipos de mala forma y existían esos mitos que asumina el motor o que el vehículo no funciona bien, pero ya son 10 años ya tener la experiencia suficiente y más aún no con la implementación de estos equipos de última generación, que además de dosificar el combustible de manera eficiente, también mantienen la potencia del vehículo como si funcionara gasolina. Ahora, Pavel, bien lo mencionaba, se viene la implementación de nuevas tecnologías, de lo que es el tema secuencial. Muchos se preguntarán en este momento, ¿es para todo tipo de vehículos, para todo tipo de modelos? Porque de pronto me imagino que algunos vehículos por ahí ya están obsoletos y no se le van a poder realizar o no importa el año, no importa el estado, ¿todo auto va a poder estar habilitado para hacer esta conversión? Lo importante para instalar estos vehículos de inyección, perdón, estos kits de inyección secuencial en los vehículos es que el vehículo funcione en inyección electrónica y que estén en buen estado de funcionamiento con gasolina. ¿Por qué? Porque estos equipos copian la misma estrategia del funcionamiento a gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando funcione a GNV o funcione a gasolina, va a tener el mismo funcionamiento, no va a perder potencia y además de esto, el uso de combustible va a ser más eficiente, ¿no? O sea que va a dosificar la cantidad exacta de combustible para que se adecúe, ¿no? Al rendimiento del motor. Ahora, hay muchas personas que de pronto combinan el conducir a gasolina y a GNV y lo van cambiando de manera intermitente. ¿Esto es bueno hacerlo o es mejor utilizar realmente solo cuando ya se acabe de pronto el Janatural o ya cuando se acabe la gasolina hacer este cambio? Al hacer este cambio, también le estamos dando más autonomía, ¿no? De combustible al vehículo. Entonces, sí es bueno que funcione, ¿no? De forma alterna con gasolina y con GNV. De acuerdo también, ¿no? A la potencia que demandan las rutas por la cual va el vehículo. Ahora, Pavel, para aquellos que todavía de pronto no se han animado a hacer esta conversión, cuando hablamos de los beneficios y de los costos en relación para que efectivamente la población que cuenta con un automóvil pueda animarse a hacer esta conversión para los beneficios que bien ya mencionaba para los vehículos. Si yo cargo una, no sé, una garrafa, se le puede decir a esto, o un tubo, un tanque de gas, ¿cuánto por lo general rinde, cuánto más o menos carga y cuánto puedo recorrer con el gas, con el GNV? Tenemos, ¿no? Nosotros, como entidad ejecutora de conversión a GNV, dotamos de manera gratuita el cilindro, que es el recipiente para GNV, el kit de conversión, que es el conjunto de componentes para adaptar el motor al funcionamiento de GNV y además pagamos también la mano de obra por la instalación de estos equipos. Ahora, el cilindro viene de diferentes capacidades, de acuerdo a la estructura del vehículo y a la cilindrada. Entonces, estamos hablando de cilindros de 40 litros hasta 100 litros, depende, ¿no?, de la cilindrada del vehículo y de la estructura del vehículo. En un vehículo estándar, digamos, que utiliza un cilindro de 40 litros, estamos hablando más o menos que unos 100 kilómetros nos podría ascender con más o menos dos cargas, que serían aproximadamente 28 bolivianos, porque por carga se paga más o menos 14 bolivianos. Bueno, entonces estamos efectivamente viendo los beneficios y el ahorro también, para el bolsillo de los bolivianos. Pavel, si podemos hacer la invitación, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debo yo hacer para poder realmente instalar lo que es este nuevo kit de conversión a GNV? Sí, nosotros tenemos un número gratuito, que es el 810-6505, ustedes pueden llamar o pueden visitar la página web, que es www.esgnv.gov.gov, donde tenemos la información sobre los requisitos y las direcciones de nuestras oficinas regionales, donde pueden acudir para solicitar su conversión a GNV. Los requisitos son muy sencillos, es una carta dirigida a la directora de la entidad, Karina Villacorta Murguía, una fotocopia del ZUAD, una fotocopia de carnet, una fotocopia de factura, luz, agua o gas domiciliario. Si el ZUAD no está a nombre del poseedor, pueden presentar un documento privado o un poder y una fotocopia de ZUAD. Todo esto es una carpeta amarilla, un folder amarillo, donde esté lubricado la placa del vehículo, el nombre del beneficiario y el teléfono. Pueden llamar, como voy a volver a repetir, al 810-6505, para que puedan informarse sobre las direcciones de las oficinas regionales a nivel nacional. Pavel, y en relación a esto, y ya para ir finalizando, ¿cuánto tiempo tarda hacer este trámite? Bueno, una vez que ya se han entregado todos los documentos, la instalación de los cilindros, ¿cuántos puntos habilitados hay a nivel nacional, si se tiene de pronto un aproximado? ¿Y qué pasaría, también aprovechando ya la pregunta, no sé si hay lugares que los están haciendo por economizarse unos bolivianitos en lugares que no han sido autorizados, ¿no? Nosotros, como entidad ejecutora de comercio en la GNV, siempre velando por la seguridad de los usuarios de este combustible, tenemos contrato con talleres que están autorizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos garantizando la seguridad en cuanto a la instalación y también la calidad de estas conversiones. Entonces, yo le digo que tenemos más o menos alrededor de 200 talleres que tienen contrato con la entidad para efectuar nuestros servicios de conversión. Estos talleres, ¿cómo los podemos identificar? ¿Hay algún certificado? ¿Tienen algún sello para saber que realmente está autorizado? Porque, claro, nosotros vamos a un taller, pero no sé, no sé si hay una placa o algo que los pueda identificar. El procedimiento para solicitar la conversión es que el beneficiario se acerque a nuestras oficinas regionales y nosotros le asignamos un taller que tiene contrato con nosotros. De todas maneras, igual tenemos un listado de estos talleres en nuestra página web. Pueden ingresar y pueden identificar qué talleres tienen contrato. Ya tenemos que aclarar algo, Pavel, sin la autorización correspondiente justamente de la entidad ejecutora de conversión de gas natural vehicular, nadie podría ir a un taller de esto y hacerlo de manera independiente, ¿verdad? Se puede efectuar conversiones de manera particular, pero estas conversiones cocen a cuenta del solicitante, ¿no? del que quiere hacer la conversión. Mediante la entidad ejecutora de conversión a GENEV, estas conversiones son totalmente gratuitas. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Pavel, y hacer la invitación, entonces, nuevamente, en este momento lo está escuchando todo un país, hagamos la invitación, entonces, para hacer este tipo de conversión. Claro que sí, invito a toda la población, a todas aquellas personas que tienen un vehículo a gasolina y que quieren convertir su vehículo a GENEV, quieren ahosar en combustible, quieren aportar al medio ambiente y además quieren utilizar un combustible que es más seguro, que puedan aproximarse a nuestras oficinas regionales a nivel nacional, obteniendo información o llamando al número 800-10-6505 o entrando a nuestra página web www.sgnv.gov.gov. Pavel, muchísimas gracias por la información. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a ustedes, Edison. Bueno, ahí estaba con nosotros, Pavel Salinas, jefe de la unidad operativa de la entidad ejecutora de conversión a gas natural vehicular. Importante las recomendaciones que él lo decía, bueno, si usted quiere hacer esta conversión y lo quiere hacer de manera gratuita, tiene que aproximarse a la entidad con la documentación correspondiente. Y si lo quiere hacer de manera particular, bueno, pues usted va a gastar un dinerito de más. Siete de la mañana con 57 minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Siete de la mañana con 57 minutos.